Ok, hola como están causitas y bienvenidos a un gameplay más de Zonpad, la vara de la verdad, parte número 9 comentado y les traigo ahora algunas misiones secundarias Ya, ahorita les voy a enseñar, estuve yo haciendo algunas, ya, son facilitos, ya, son muy fáciles Es porque yo quiero conseguir el platino de este juego y es por eso que a veces yo juego solo, pues no tengo que hacerlo solo para investigar, pues no Ok, y ahora les voy a hacer estos de aquí, el hombre oso serlo, ayuda al cor, encontrar al hombre oso, ok, estoy en eso Esta es una nueva misión del señor esclavo, el señor marica, ya, este ya ustedes saben, este también ustedes saben Y bueno, aquí también me falta este de aquí, ok, el señor este de aquí, el señor algo del oso serlo Su casa o su guarida está aquí adentro, ya, les voy a enseñar algo rápido donde está, ya, carajo Tienen que subir aquí Y de ahí bajar De ahí bajen, bajen abajo Bajen abajo, ni modo que van a bajar arriba, pues no Y su guarida está aquí, bro Está aquí Aquí dentro está Ahí está Y ahora este huevón me mandó A... Hacia allá Ahorita van a ver Hasta acá me mandó Tengo que hacer algo, algo aquí, de ahí voy a ver No, no, este es para el señor esclavo Ahí está, este era aquí Este es para el señor esclavo en un post office, en un correo Donde hay carta y toda esa vaina Y este es el señor su serlo Estos dos los voy a hacer ahora mismo Vamos a comenzar Por favor, me hagas un me gusta para más Son par, la verdad, la verdad Cinco me gustas Y continúo el capítulo número, el capítulo 10 La parte 10 Mira, un gatito Pucha, qué malo Ay, qué malo No, 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 está huevón No me gusta pegar a los animales Oh, aquí también hay algo, si no me equivoco Eh, carajo Déjame ver En el mapa Aquí está Compra traje gótico y póntelo Cómprate un par de guantes y compre Y póntelos Cómprate un gorro gótico y póntelo Ok, aquí está Ese huevón vende Eh, supongo que está en equipo Oh, sí, aquí está Traje gótico Gorro gótico Y guantes góticos Bien Eh, de ahí me lo pongo Si no me equivoco me falta unos Uno de los cigarros Y los cigarros están aquí Aquí Y no sé cómo conseguirlo Tengo que ir a Jimbo Ok, primero 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 voy a hacer los otros Los otros secundarios Que son más fáciles Voy con Jimmy Digo con Timmy Para que me ayude Eh, el sitio más fácil Es aquí, bueno Hay que ir a hacer El sitio más rápido Para llegar acá Es aquí, bueno Bien Oh, les voy a decir Les voy a contar Oh, ahí está otra cosa Ya Ok, presten atención Si ustedes están Están tratando De sacar el platino De este juego O van a tratar Van a tratar En un futuro Hay otra misión Que aquí De aquí De la granja Ya Y se hace con Con Jimmy Jimmy es el tartamudo Tienes que Tienes que escoger A tu compañero A Jimmy Ya A Jimmy Al huevo que está aquí Hoy te lo enseño Eh Aquí mejor Aquí Ahí está Ahí está A él A Jimmy Ya Escojan a Jimmy Como compañero Y diríjense Hasta acá Hasta la granja Ya De ahí el granjero Va a hablar con Jimmy El granjero Habla con Jimmy Y toda esa vaina Y de ahí Tienen que buscar Una flauta Y la flauta Está Dentro de la granja Dentro de la granja Dentro de esa casa roja Ahí está la flauta No es No es muy difícil Es facilito Eh Tienen que subirse Cuando entran Cuando entran a la granja Tienen que subir Por unas escaleras Y de ahí Este Tienen que Eh Atacar A unas lámparas Ya Atacan a lámparas Y saldrá fuego En el suelo Y tendrás que tirar Un super pedo Y al lado Está la flauta Una mochila de flauta Ya Si tienen algún Este Problema Solamente escríbeme Y yo les ayudo Ok No es fácil No es difícil Es fácil Oh mira Ahí está el Oh mira Acá hay otra mochila Ahí está un banco Por aquí debe ver Este otro Otro de Jimmy A ver Vamos a ver Una niña Mira acá Hay otra Vaina más Oh aquí nunca he ido Aquí nunca he ido Además por acá Ya Vamos a Vamos a sonciar Un rato En esta parte Número 9 Vamos a sonciar No más Ya A sonciar Vamos a sonciar A ver qué hay por aquí Colac Mira No puedo entrar Hey You're pretty good looking kid You ever think about modeling Hey You're pretty good looking kid You ever think about modeling Tener que Tener que buscar Una llave Llave de que esa No hice Pero bueno No hay nada Vamos a otra casa Vamos a que tal lado No hay nada Ok Vamos aquí Cargando otra vez Ok Ya estoy adentro Basuda No hay nada Oh mira aquí Agarre todo Una enfermera Rica 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 Dinero Bien Solo paciente No podemos entrar Si a ti No 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 Si para que no hay nada aquí No hay nada Pero hay una Hay algo arriba Verdad Aquí creo que está No Si ahí está No Aquí A ver si Lompu Este nieve Oh mira Oh mira Me hice una amiga A ver Que no hay nada Aquí No No hay nada No sé cómo ir Oh mira Oh A ver A ver Ahora cómo saco Mi super La dad Lepoto Ahí está Oh mira Hay alguien adentro Vamos a entrar adentro Primero ya Ah ¿Cómo se entra? Ahí está Bien Me hice un amigo Es bueno Es bueno Es bueno hacer amigos Bien Todito Buena Tengo poción de poder Pero ya tengo Hice mucho Ok Ya está Vámonos Aquí no puedo entrar No puedo entrar Oh mira A ver Un dato No puedo Bien No puedo llegar Hasta allá Bien Guantes Escudedo No No hay un chip Poco Nada Me quedé Me quedé Encerrado Es un tonto Están quedando En la guardia pública No voy back Oh mira Aquí hay otra Maleta Bien Bien Hay algo aquí Al mío Creo No No llego Bueno Ya fue Ok Vamos al banco A ver si puedo Robar algún dinero No 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 Uy Perrito Ok Nada Bien Una chica Oh mira Aquí hay un niño Encontré un niño preescolar más ¿Cuántos son? ¿Vamos a invertir dinero con nosotros hoy? No 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 quiero invertir nada No 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 Por ahora no quiero invertir nada Tal vez después ¿Pero qué hablar con esa niña? Para ser mi amigo ¿Pero qué hablar con esa niña? ¿Pero qué hablar con esa niña? Para ser mi amigo Cásita Ya saben Aquí hay un niño escondido ¿Ah? Aquí dentro Escondido 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 Ahí va a ser Voy a hablar con el oficial Oh mira Soy un Soy su amigo Tom Linoplastilla A ver Vamos a ver Dejes un me gusta para más Ya le dije ¿No? A ver Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar por aquí Una llave Oficina de administración Está buena No sé de dónde se da Pero bueno Oh Y de plata Y bolas de telaraña Oh, hello ¿Estás interesado en algún rinoplasti? Aquí hay una brochura con todas las tasas de Dr. Tom ¿Estás desesperada en algún rinoplasti? ¿Estás desesperada en algún rinoplasti? ¿Estás desesperada en algún rinoplasti? Ok, voy a vender unas cosas Eh... Voy a vender este No, no estoy comprando, wevón Qué idiota Estoy comprando Cuando hay equipos Eh... Si tengo uno nomás No lo... No lo... No lo este... No lo vendo Estilístico Ok Si son dos Ya también lo vendo No, todos son un hito nomás Obvio que hay uno Que ya vendí uno Ok Ahí vamos a... Combustibles No, eso sí no me voy a vender Armas Tampoco Estilismo Ya lo dije Equipos No, no me voy a vender Accesorios de armas Tampoco Pache de traje Tampoco Basura ¿Cuánta basura tengo yo aquí? A ver, voy a vender Y ya está UCB No, mira cuántas orejas En miércoles tengo Ya está Flecha rota No sé para qué Todo eso son para vender Mayormente, creo Ay, vendí ya también Ah, no importa Bolsa rota ¿Cuánta basura, me? Tromo de béisbol Una juegósfera O cama CD de fe Un bello público Vamos a vender Los bellos públicos ¿Qué más tengo por los? A su madre Mira lo que tengo yo Trueno negro Consolador A la mierda Ni que fuera marica Ahí está Ahí está Ahí tengo más de 100 dólares Ay, vendí la cuchara Ah, qué importa Apuesto que hay más Ah, vendí también La... Ni sé qué vendí Tubería oxidada Por las huevas Todos son basura La verdad Ah, su dinero espacial Ah, vendí Lo vendí No importa Su madre Cuánta huevada tengo Foto de Wendy No lo voy a vender Porque la Wendy Este, yo me hago las pajas Estoy hablando al Uy, se colgó Ah, no Estoy hablando al Al estilo Sound Park, ¿ah? Brazalete nazi Bola de telaraña Y ok, ya está todo 144 dólares Un poco más Y 145 Ok Ok A veces hacemos dos Un especial Ah 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 ¿De nuevo? Veo ¿Operación? ¿El Hasselfrost? 175 dólares No jodas, güey Sigarlos Ah, la mierda Tan caro la huevada ¿No? Mira, ahí está La imagen De David Halper De David Halper Ok Continuar Continuar Con lo que estamos Haciendo A ver Bien A ver I know you weren't supposed to give money to Panhandlers, but this vice president kept costing me and I felt so bad for you Nada por aquí, nada por acá, nada por acá, nada por acá, nada por acá, basura No puedo romper nada No puedo romper nada No, no puedo romper nada, ni a la tipa, eso sí Oh bueno, sí puedo dispararle pero no quiero Nada Ok, no hay nada, vámonos ¡Vámonos! 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 Y hay que hacer la misión ya rapidito porque ya estoy ya como 16 minutos ¡Ah! Mira, soy amigo de la señora Big Ok, post office ¡Oh mira! Aquí tengo que ir segura para el lado ¡No me gusta este nuevo Taco Bell! ¡Era demasiado grande! Aquí tengo que ir segura para el otro huevón ese No puedo abrir la puerta Ok, primero vamos a sacar el paquete para el señor esclavo Para el señor marica Para el señor marica Tinte blanco, gafas y talleno Ah, qué perra Poco popular, qué perra Nada, no puedo abrir aquí Eh, llave de oficina informativo, bien No sé para qué la llave, pero bueno No sé para qué la llave, por favor ¿Cuántos parques de coche viste? ¿Cuántos parques de coche viste? Dinero, bien Cabra alfándola, qué es eso? ¿Poción de poder? Bien ¿Qué es eso? Ah, está el paquete, señor esclavo Jajaja ¿Qué es eso? Marica, wevón, qué marica Un consolador tenía que ser Ok, tengo que regresar al señor esclavo Pero primero voy aquí Aquí es, ¿no? Porque, ahí está Cinco amigos Bien Treinta y tres amigos Vean, para que no vean que Para que no vean que soy un sin amigos Ok, aquí Hombre suceso, yo creo que es aquí, ¿eh? Porque el hijo en las encantarías Mira, aquí está el paquete del señor esclavo Ven aquí después Oh, mira, aquí hay otro niño De regreso al parque Oh, tengo otra Oh, tal vez agarré este allá a todos los niños No me di cuenta que hay que agarrar a todos los niños Un parche, bien Basura Ok, vamos para abajo Dijo algo de prender una máquina, creo Algo sí dijo Ok Rata Mía, pepita a la mierda Premio de TV Ah, la puta rata A pelear con las ratas Bueno, al menos tengo a Bodes Bodes es chévere Ay, me violaron Ah, le violaron a Bodes Eh, la verdad A la mierda Derroté a los dos Bien Ah, su madre Qué bueno Rapidito gané Soy fuerte, ¿eh? Soy fuerte Mira ¿Qué bueno ? Tengo un boom Que bueno Siendo un poco no 3 hours ago This is my lovely wife Autumn She celebrates Christmas With vodka and muscle relaxers And who? Every day is Christmas Wait Where the fuck are my kids? What do you mean where are the kids? You're supposed to be watching them out back Autumn No, they were being watched by the babysitter The babysitter quit 4 months ago When you threw up on her Don't you fucking yell at me Don't you excuse us a minute Don't you ever invite me by the single like that You can't get them And you can't get them 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 I don't fuck you I don't fuck you Howdy hi Listen, I gotta get my wife some help Could you go look for our children? I sure would make it worth your while There's Simon, Amber and Corn Wallace Tell them their father wants them home right away My baby Bring me that baby You're a fucking train wreck Okay Okay You put that bass down Okay, there's 3 new missions 3 new missions A la mierda Me falta mucho Acá está Enflora el señor mojón Por ahí debe estar también Ok Ya le puse la máquina Supongo que tengo que regresar Pero antes Pero antes Mmm, I'm getting hungry down here Ay, el huevo Ah, le llegó, bien Ven aquí Lapidito lo va a matar Un momento, si lo va a matar Lapidito, ¿para qué carajo lo envenené? Un chucha viene a un video más Muere Me mata a este cabrón primero ¡Azul! Lo aplasté Esos chiquitos paran violando a Bottle, ¿sabes? A ver Ahí está No quise aplastarla Ya me dio pena Me dio pena Bien, dinero Ese es bueno Oh, mira, aquí hay uno Hola, señor. Por favor, me suba. Estoy caldo y hungry, y sigo como mierda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eh... Uy, un loco. Uy, un loco. Voy a mirar con el loco. Ah, demasiado tarde. Ah, sudor loco con ratas. Ah, sudor loco con ratas. Madagundos. Bien, violando a Bodders. Violando a Bodders. Ah, se mare. Ah... Ok. Ok. No, 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 no. Voy a cuidarme con Bodders. Bueno, antes que maten a Bodders, puedo usar su habilidad especial. Al señor Kaos. Vamos al señor Kaos. No, no, no. Espero que toque algo bueno. Bien, tocó Rayo. Ah, sudor, sudor. Siguen vivos. Uh... No, no, no. No jodas, siguen vivos. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah... Ah, 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 ah... A ver. La situación, la situación. Aquí está. Ah, ah, ah. Ah, ah... Vamos a quemar a este weón ahora. Vamos a quemar a este weón, ahora. Hey! Muy bien. Ah, ah. Ah, ah. No es bueno. Vamos a ver si puede tirar. Ay, no puede tirar. Ay, qué mal. Por las huevas lo mente. Oh mira, ya va a morir este. Claro, claro. Bien, lo mate. No es bueno. No es bueno. ¡Muy bien! Sé que el balance no lo soló, pero me gusta. Bien. Oh mira, aquí está. No sé qué hay aquí abajo. Bien. Ya, ya, ya. Oh, uy, uy. Uy. Espero que podamos encontrar esos pequeños nubes, Nuggets. Oye, otro loco. Escucha tu madre, me asusté. Ese otro loco. Ah, la mierda. No es loco. Bien. Extendí a los dos. Me gusta el Profesor Kaus. Porque después lo matan al Boders y me jodo. Ah, y otra vez la hito, no importa. Ay, carajo. Aumento su ataque. Ok, voy a matar a la primera puta rata. Ya, ataque a los dos, bien. Mué. Ah, ahí está. ¡Fuera! ¿La cosa que arriba que hay? Puta, tener que dejar el stream. Tener que dejar el stream, digo, esta pata aquí, ¿oh? No, 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 no Oye, aquí hay otro Oye, aquí hay otro Oye, aquí hay otro ¡Suscríbete! 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 ¡Está discando! A mi no sé dónde está, falta uno. ¿No? ¡Ay, qué daño! ¡Uy! ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Ahí está! Lo hice Hey, este es mi lugar ¡A la mierda! ¿Me asqué? Ah, nada, no necesito Bien Ahora con Borders lo mato Pero primero lo voy a sanar, voy a cuidarme En las habilidades del Sr. Kaos Oh, ¿qué es eso? ¿Un Hamehameha? ¿Un Halupe? ¡Hamehameha! Vamos a matar ya a una ya ¡Uno! ¡No, mata a Borders! ¡Muy, cabrón! Ya la maté ya ¡Ay, sí! Sígué apagado Bien, entre más dinero, mejor Ya encontré a dos nomás, ¿no? ¡Uy, cabrón! ¡Espérate! 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 ¡Puete! ¡Espérate! A ver, ¿qué dice ahí? A ver Vamos a ver las misiones Explora las cantadillas en... Ok, explora las cantadillas en busca de Simón El monjito perdido del Sr. Mojón Ok, tengo que solamente buscarlo, no más Vamos a dar la última vuelta porque ya... Para dejar esta parte, ¿eh? ¡Mierda! No puedo Ahí está A ver... ¡Gracias, señor! Quiero que tuviera un ambiente seguro y caliente en el que vivir, pero no, así que creo que voy a ir a casa Encontré a uno El otro también lo encontré, pero no sé por qué estaba encerrado No sé cómo sacarlo, mejor dicho No sé cómo sacarlo No sé cómo sacarlo ¡Oh! ¡Estaba corriendo, 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 corriendo! ¡Coliendo! ¡Llegué! Llegué Tengo que abrir bien los ojos ¿Qué hay aquí? A ver ¿Asumás este vagos? Ahí está el otro, mira, ahí está el otro Ahí está el otro Vamos a pelear Ahí está, ahí tienen uno más Bien, ¿qué estamos esperando? Bien Y por último al señor Chaos Vamos a ver cómo se siente conmigo Esa sonrisa diabólica Oh, salió, ¿qué es eso? ¿Escudo? Otra, salió escudo Ya bueno, este escudo es muy bueno Porque tenemos nueve escudos Y eso sirve también muy bien Oh, ¿le vieron? Pero igual me hace daño San Gravit Yo lo maté Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que malo ¡Gracias, chico! Mi madre me envió a comprar más EGGNOG y me he perdido. ¡Adiós! Ok, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué es esta vaina? Arrastra la fila de enemigos con un ataque congelado. Ok, vamos a meter este. Los rasgos, tengo dos. A ver qué puke en momento... ¡Ah! De ahí lo veo. Tengo que pensarlo. Ahorita mismo estoy con las misiones y eso tengo que hacer rapidito. ¿Qué hay arriba? Supongo que tengo que ir arriba, ¿no? ¡Dinero! ¡Uy! ¿Qué es eso? Hay algo ahí, ¿eh? De ahí lo veo, tal vez. Como que da miedo. Da miedo. Ok, ¿dónde estaba el HDPS? Estaba aquí abajo, creo. Por allá. Por acá. Por acá. Aquí arriba creo que estaba. Ok, aquí. Ahí está el cabrón ese. Oh, el rato es asqueroso. Ya está. ¡Ah! 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 Ahora vienen más seguro. No creo que te gusta mucho mucho. No hace mal. Ahí está. Vamos a estar con el Sr. Chaos de una vez. Ahí está su martillo. Bien. Eso es un fuerte. Un martillo de caos. Muy martillito, cabrón. Ahí está. Sigue viva. Ya está. Ya está. Lo maté. Sabes que Valens no solía nada, pero me gustaba ¡Muchas gracias, señor! Estaba miedo de que esos ratos me salieran y acababa de volar! ¡Muchas gracias, señor! ¡Ay, qué mierda! No abrí la puerta. ¿El Sr. Mojonta por allá? Ahí está su casa ¿El Sr. Mojonta por allá? ¿El Sr. Mojonta por allá? ¿El Sr. Mojonta por allá? Desculpe, tengo mis manos llenas hoy. Amber me preguntó si yo era su verdadero padre. ¿El Sr. Mojonta? ¿El Sr. Mojonta por allá? Ok, vámonos ahora al... ¿A dónde vamos, eh? ¿El Sr. Mojonta por allá? Rapidito nos vamos hacia... Acá, ¿no? Tengo que ir al parque también. Al Sr. Esclavo. Ok, tengo tres cosas que hacer rapidito. Bueno... Hasta aquí dejo esta parte, ¿eh? No sé, yo creo que hay demasiado tiempo. No, hasta aquí voy a dejar esta parte, pero... Voy a... A guardar. Digo, voy a para arriba, espero que se guarde solo. Aunque sí se guarda, es automático. No me gustan mucho los automáticos, pero bueno. Todos los juegos son así, ¿eh? ¿Listo? Ok, cositas. Hasta aquí vamos a dejar esta parte, ¿eh? Así que, bueno, me despido. Marquen su me gusta, favorito, compartan, comenten. Hagan clic en el video aleatorio, en el video anterior. Sígueme en el Facebook, en el Twitter. Y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense, bye bye. Chao, chao. Chao.